Gente, vamos con las últimas noticias del Barcelona, vamos a ver el palo brutal que ha recibido Griezmann tras el partido de ayer en Turín Y lo último de Messi que te va a sorprender ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación chicos a analizar unas declaraciones incomprensibles de Guillermo Amor sobre, según su opinión, la buena gestión de Bartomeu al frente del Barcelona Guillermo Amor, director de Relaciones Institucionales del Barcelona, realizó unas declaraciones previas al Juventus Barça Que finalizó con victoria azulgrana por 0-2 Aprovechando la ocasión para hacer repaso de forma personal de lo que consideraba el paso del ya ex presidente del club Josep María Bartomeu, realizando al mismo tiempo una valoración positiva en líneas generales Comentó, tenemos que seguir adelante y cada uno debe poner mucho de su parte para trabajar al máximo por este club Haciéndolo cada uno desde su área de trabajo Los jugadores deben rendir en el campo y nosotros desde la directiva Tenemos que seguir adelante por el bien del club y del Barça Pero quiero agradecer al presidente y a la junta por el trabajo exquisito que han hecho Por cómo han vivido el Barça, sentenció Amor Tras la marcha de Bartomeu para evitar una moción de censura El Barcelona será gestionado externamente hasta la celebración de nuevas elecciones Teniendo varios candidatos la posibilidad de hacerse con un equipo cuya situación económica no es la mejor en estos momentos Agarrándose un año más a la posibilidad de conquistar algún título Para seguir colocando al conjunto azulgrana entre los mejores del fútbol europeo Víctor Font, Toni Freysa, Jordi Farrea, Agustí Benedito y Lluís Fernández Alá Son a día de hoy los principales candidatos Sin descartar la aparición de un Joan Laporta Que podría cambiar por completo el panorama de unas elecciones que marcarán por completo El futuro a corto plazo del Barcelona Por tanto chicos, también nos gustaría que nos dejarais vuestra opinión al respecto ¿Qué os parecen las declaraciones de Guillermo Amor? Calificando de exquisita la gestión de la junta anterior Vamos a hablar ahora chicos de la crítica que ha recibido Antoine Griezmann tras el partido de ayer De vuelta a la titularidad en el choque que ayer enfrentó a conjunto de la Ciudad Condal con la Juventus de Turín Después de su suplencia en el Clásico ante el Real Madrid El atacante francés Antoine Griezmann no logra brillar Esta situación también es patente en Francia Donde se apunta que el papel del galo en la selección también es intrascendente Así lo ha reconocido el periodista Pierrot de Canal Plus Quien expetó lo siguiente Que el partido del Barça fuera tan catastrófico sin Griezmann es casi una buena noticia para Antoine Ahora el problema es que cuando está en el campo es transparente Lo siento, pero también es transparente en la selección de Francia No es un gol aquí ni un gol allá lo que salva las apariencias Creo que debe irse y revivir en un club que quizás gire más en torno a él Porque allí creo que le hicieron sentir que no estaba en casa Por tanto chicos, ya desde Francia, incluso en concreto desde Canal Plus Ya remeten contra Griezmann por su bajo rendimiento Vamos a hablar ahora chicos De unas declaraciones de Miralem Pjanic tras el partido de ayer contra la Juventus En un equipo donde dos futbolistas como Ansu Fati y Pedri tienen galones Los más veteranos valoran esa importancia a tan corta edad Como hizo Pjanic para Sky Sport Comentó, los jóvenes que tenemos aquí son algo más que simples talentos Tienen algo más Están en el equipo porque se lo merecen Dijo centrocampista que fue titular junto a De Jong En el doble pivote que formó Koeman contra la Juventus el martes Comentó, Pedri lo ha hecho muy bien Y Ansu tiene una grandísima calidad Son chicos que están creciendo mucho El encuentro de este miércoles del Barça frente a la Vekia Signora Fue uno de los mejores duelos de la era Koeman en la entidad Algo que valoró también el Bosnio Comentó, ha sido un gran choque por nuestra parte Y esto nos da confianza Hemos jugado contra un gran adversario Debemos seguir así Queremos terminar los primeros en el grupo E impulsarnos en liga Por tanto chicos, incluso un veterano como Pjanic Destaca la aparición de jóvenes como Ansu Fati y un Pedri Que ayer estuvo sencillamente espectacular Vamos a hablar ahora chicos de Leo Messi Y ese abrazo que se dio tras el partido Con su entrenador, con Ronald Koeman El gran momento de la noche Lo protagonizaron Lionel Messi Y Ronald Koeman en la banda Tras la victoria del equipo ante la Juventus Entrenador y jugador después de saludarse y felicitarse Se abrazaron exteriorizando su felicidad Y alegría por el encuentro realizado Por fin el Barça venció y convenció Y lo hizo después de perder el Clásico ante el Real Madrid Los dos líderes del vestuario Blaugrana son ganadores natos Esa muestra de respeto mutuo hace evidente El compromiso de ambos Y la intención de retornar el prestigio Que este equipo se había labrado En la máxima competición europea Desde luego La imagen da pie a la esperanza Del aficionado culé Y más después del juego que se desplegó En la noche del miércoles Comentó mi relación con Leo Messi Nunca ha sido complicada Hemos hablado claramente en la reunión que hemos tenido Y cuando Leo ha vuelto Ha hecho todo para que ganemos los partidos Lo único que le he dicho Es que hay que sentenciar antes Desveló el técnico holandés Sobre su charla después del cruce En la rueda de prensa También habló del gran partido Que su equipo realizó Destacando su superioridad Ante un equipo como la Juventus Comentó Koeman Hemos sido superiores Sobre todo con nuestro juego El conjunto ha demostrado muchísima personalidad Contra un equipo fuerte en Europa Confesó El entrenador neerlandés Es consciente de que con la ayuda de Messi Es capaz de ganarlo todo Lionel Messi vive en este momento Su momento más feliz Desde que tomó la decisión De marcharse del Barcelona El pasado verano Sea como sea No lo consiguió Y puede que teniendo en cuenta La dimisión de José María Bartomeu El argentino se replantee La opción de seguir defendiendo El escudo del Barça Unos cuantos años más La Champions League Es la competición Que más desea el argentino Las últimas exhibiciones Lamentables Del equipo culé En la competición Fueron uno de los motivos Por los que el 10 decidió Que quería irse Por otro lado Sabe que con partidos Como el disputado Contra la Juventus Con dominio absoluto De la posesión Ocasiones Y goles Puede conseguir levantar La orejona Por tanto chicos Esto es lo que pasó ayer Tras el final del partido Y es que tiene este abrazo Mucho significado Tanto por una parte Como por otra Y es que si el capitán Hace piña con el entrenador Hay mucho ganado De cara a esta temporada De todas maneras Nos gustaría saber Vuestra opinión Al respecto Que significado Pensáis que tiene Este abrazo Entre Koeman y Messi Le dais la importancia Que desde el canal Le damos O pensáis que no Que es un simple gesto Y no tiene más Por favor Dejadnos vuestra opinión En los comentarios Nada más por el momento Como siempre Animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita De notificaciones Hasta la próxima